Hola, aquí Dorian, el que te comparte conocimientos. Así que ya sabes, escucha mientras realizas. En esta ocasión, quiero hablarte del proceso para ingresar a la Legión Extranjera Francesa. Es una forma de verlo y te lo quiero compartir ahora. Comenzamos. Este como la primera parte es la inscripción a la Legión Extranjera. Tienes que presentar tu pasaporte y acta de nacimiento en cualquier módulo de reclutamiento en las estaciones de trenes de París, Lille, Nantes, Strasbourg, Aubagne, Bordeaux, Lyon, Marsella, Niza, Péninam, Toulouse o cualquiera de estas estaciones. Este para el segundo paso, habiendo cumplido el punto número uno, serás llevado a la oficina de contratación en París el cual se te harán exámenes médicos de uno a tres días. Habiendo cumplido el punto número dos, serás llevado a la oficina de selección en corporación en Aubagne. Ahí tendrás que realizar otros exámenes médicos, un examen de conocimiento muy básico y psicomotor, como también algunas pruebas físicas de resistencia y agilidad. Finalmente, un examen psicológico de uno a diez días. Si te interesa saber un poco más sobre este examen, yo en mi canal hice un video hablando sobre ello. De todas formas, en la descripción del video, que te recomiendo que leas completa, hay una playlist. Y dentro de esa playlist hay un video sobre ello. Que te hablo del examen para ingresar a la legión extranjera francesa y realicé otro sobre los test psicotécnicos, de cuáles te pondrán, para que tengas un conocimiento más amplio respecto al tema. Ok, seguimos. Habiendo cumplido el punto número tres, se te informará en tu idioma, el contrato y todos tus derechos, como también otros documentos legales, como testamento y otros procedimientos en caso de defunción. Y finalmente, la firma del contrato por cinco años, que esto puede tardar entre uno a siete días. Luego de eso, viene la instrucción completa en el cuarto regimiento de la legión extranjera francesa en Francia, que se encuentra en Castelnaudari. Aquí no podrás tener contacto con nadie externo. Las instrucciones es fuerte y es donde debes dar el todo. En caso de no superar la instrucción, se absuelve el contrato de cinco meses. Y un último punto, es, habiendo cumplido con el punto número cinco, serás asignado a uno de los once regimientos de la legión extranjera. Ocho de ellos en Francia. Uno en las Guyana francesas, uno en Mayotte y el otro en los Emiratos Árabes Unidos, que puede tardar unos cinco años, que es el contrato, ¿no? Y, ok, eso es todo. Este es el sugiero que sigas investigando, que veas otros canales que están aquí en YouTube respecto a la legión, para que tengas una idea más amplia. No te quedes solamente con esta información, ya que esto está demasiado resumido. El proceso, bueno, es lo que yo considero. Está demasiado resumido, solo yo quiero darte la idea, la idea base, para que tú ya puedas empezar desde allí a hacerte tu idea, ¿no? Así que eso. Este, recuerda leer la descripción completa del video. Ahí te dejo dos playlists súper útiles. La primera de la legión extranjera, información relacionada. Consigues videos de los días y vacaciones que tienes en la legión. Como te dije antes, los test psicotécnicos, el examen, si se puede ingresar ahora con el problema de la enfermedad. Pensando en otro video que también he hecho, hablo de la legión, que es la legión. Que es interesante saber esa información. Para que llegues preparado. Otro video súper importante que hice son las cosas necesarias, las innecesarias y las prohibidas. Ese es muy bueno, también te lo recomiendo. Bueno, esta cosa es cuando vas a ingresar. O sea, cuando quieres hacer la prueba. Así que te dejo con eso. Espero te cuides. Te agradecería que veas el final del video. Y que me ayudes a realizar alguna de esas cosas que te deje allí. Tanto darle me gusta. Si te gustó el video. De suscribirte. Que voy a seguir sacando información importante. De compartir con compañeros que también quieran ingresar. O con conocidos. Que les interese este tema. Tan relevante. Y comentar. Comentar, déjame tus opiniones. Que eso yo la valoro mucho. Y te puedo ayudar si tienes alguna duda. Tanto si sufres problemas médicos. Y tienes la duda de si puedes ingresar o no. De cómo hacer el viaje. Cómo prepararte mejor. Todas esas preguntas. Me gustaría escucharlas. Y más que escucharlas, leerlas. Para poder responderlas. Así que hasta la próxima. Espero te cuides.